El amor mata y hiere como a nadie más El amor hiere y también mata como a cualquiera persona Que se enamora de alguien más a larga distancia tú y yo Sin ningún mensaje de amor lo que a mí me ha pasado Le pasaría a cualquiera El amor hiere y también mata como a cualquiera persona Que se enamora de alguien más a larga distancia tú y yo Sin ningún mensaje de amor lo que a mí me ha pasado Le pasaría a cualquiera por Dios regresar Sin ti me muero por este enamor que se volvió obsesión No sé dónde ir si no es contigo Por este enamor que se volvió obsesión Ya no quiero verte nunca Lo que hiciste tú conmigo Eso se llama brujería Y no te sacó de mi cabeza Ya no quiero verte nunca Lo que tuvimos tú y yo Eso se fue con el viento Y también con los recuerdos Y el chile compa Con Rodrigo y Fernanda El dúo de la cumbia Por Dios regresar Sin ti me muero Por este enamor que se volvió obsesión No sé dónde ir si no es contigo Por este enamor que se volvió obsesión Ya no quiero verte nunca Lo que hiciste tú conmigo Eso se llama brujería Y no te sacó de mi cabeza Ya no quiero verte nunca Lo que tuvimos tú y yo Eso se fue con el viento Y también con los recuerdos Música 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 Música